Hola, parceritos, les damos la bienvenida al Podcast del Flow. Un podcast donde encontrarás el mejor contenido de nuestro show y toda la buena onda de nosotros. Así es, quédate conectado al Podcast del Flow y diviértete tanto como nosotros. Ahora, el honorable juez Santiago Franco en la Corte del Flow. A ver, vamos a hablar en el día de hoy... Esto pasa mucho. De aquellos padres que muy amablemente reciben a sus hijos en la casa para que ellos puedan ahorrar un dinerito... Para el down. ...y comprarse una casa. Eso es muy normal. Es algo muy común. ¿Pero qué pasa? Hay una madre que se está quejando en las redes sociales. Es una abuela. Ella dice, se vinieron a vivir a mi casa, gastan plata a los locos, los veo que se van a comer, que se van para el mall, que se van para no sé dónde. No ahorran. No ahorran nada y sin embargo no me ayudan con la renta. Esto es muy normal. Uno, claro, quiere comprar su propiedad, su casa, su primer hogar y después le dice a los papás... Ay, déjame vivir seis meses en tu casa para no pagar renta y poder ahorrar lo del down. Eso es muy normal. Escucha lo que ella dice. Ustedes dijeron que se iban a quedar aquí para ahorrar. ¿Cuánto han ahorrado hasta ahorita? Nada. No es que me meta en lo que no me importa. Sí me importa porque están viviendo en mi casa. Y yo quiero saber cuánto han ahorrado para el enganche de una casa, como dijeron al principio. Ustedes me van a dar por quincena cierta cantidad y yo se las voy a ahorrar para el enganche de su casa. El apoyo era para una casa, no para que se quedaran aquí. Claro, la señora está cansada ya. ¿Por qué? Se cansó. La señora se cansó porque ve que pasan los días, pasan los días y no hay ahorro. En mi familia hay un caso muy similar. Ya no está pasando, pero pasó en un momento. Ay, mis hermanos me van a matar. ¿Qué pasó? Pero bueno, uno de mis hermanos se mudó con mis papás. No, no voy a decir quién. Se mudó con mis papás para ahorrar, para mudarse porque no le alcanzaba para el depósito y todo esto para rentar. Que es mucha plata, de verdad. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Y uno de dónde saca? Tres meses de renta. Dijo, mami, ¿me puedo ir a ir con vos tres meses y ahorro y me voy? ¿Cuánto duró? Tengo dos años con mis papás de dinero. ¿Pero le tiraba algo para la renta o no? Algo, algo. Pero no quiero ganar más, pero fue difícil sacarlos y hacerles entender que mira, ya se pueden independizar, ya no ahorraron. Pero te hago una pregunta. ¿Ahorre? ¿Por qué los papás tienen que pagar los platos rotos de los hijos? Es algo que yo nunca he podido entender y a lo mejor me criaron de una manera diferente. Porque si yo veo que tú sigues gastando en cosas, en salidas, en el mall, en ropa, yo tengo que pagarte la renta a ti. Bueno, porque los padres a veces quieren ayudar a sus hijos. Una cosa es un mes, dos meses. Pero si yo veo que tú me dices, voy a ahorrar y no ahorras un cuerno. Ahora, esta madre me gusta lo que está haciendo. Ella está diciendo, me van a dar a mí la quincena y yo se las voy a administrar y yo les voy a ahorrar. Ella está viendo que esto va para largo. Esto va para largo. ¿Hace cuánto están ahí? Como seis meses. Me parece que la madre es una metiche porque para eso están los padres. Si no te ayuda tu propia madre, ¿quién te ayuda entonces? ¿Pero por qué hay que ayudar? Porque estás en un momento de necesidad. O sea, a ver, en mi caso me pasa, yo ahorita estoy viviendo en el apartamento de mi mamá y mi mamá me lo dice hace varios años y mi mamá me dice, ahorra. ¿Y has ahorrado? Claro, pero ustedes tienen la bendición de tener ese apartamento, pero no todos los padres viven así. Claro, pero imagínate que mi mamá me dijera, no, yo voy a alquilar ese apartamento. Debería hacerlo ella, porque así te hace mover más. Porque estás perdiendo platica. No, porque si ella me puede ayudar para yo en un futuro poder comprarme mi propiedad, se lo agradezco. Cuando hablamos de un futuro, ¿hablamos de cuánto? Bueno, depende de cuánto me tarden aquí en subirme el sueldo, pues. No, porque ahora estás ahorrando para el matrimonio. Claro, por eso te digo, estoy ahorrando para un paso a la vez en la vida. Señora Emily, esto va para largo. Esto va para largo, señora Emily. Me parece que está bueno que tus papás te ayuden, pero tampoco hay que abusar. A mí no me gusta que abusen de mis papás. Me pone de los pelos saber que alguien le está pidiendo plata a las personas que ya están en la tercera edad y que tienen que ahorrar para su retiro y tener un poquito más. Esta señora que dejó vivir a su hijo ahí, podría abrir el cuarto para un inquilino y ganar dinero. Es verdad, es verdad. Entiendo, como padre uno quiere ayudar a sus hijos, pero a hijos abusivos también, muchos. Pero hasta dónde... No me parece abusivo vivir en casa de tus papás. A mí sí me parece. Hasta dónde se pone el límite, porque también, o sea, si ella quiere ayudar a su hija, quiere ayudar a su hijo, no sé cuál de los dos sea. Pero también al mismo tiempo, hasta dónde le puedes decir tú a tu hijo, muéstrame cuánto has ahorrado. ¿Tú sabes la cantidad de padres que echaron de la casa a sus hijos? Eso no creas si pasa. Eso me parece horrible. A mí no me parece horrible, porque tú tampoco quieres criar larvas, que te chupetén todo lo que tú tienes. Chama, tú vas para los 30 ya. Sí, ya, ya. Pero yo no soy ninguna larva. No, pero ¿le ayudas a tu mamá? Bueno, no, yo no me ayuda a mi mamá en este momento porque ella no necesita ayuda en este momento. Parásito. Ella me ayuda a mí. Si mi mamá necesita ayuda, el caso fuera distinto. Ya, mujer casada, llegando a los 30, ¿hasta cuándo te van a ayudar? No, precisamente, yo estoy ahorrando para comprarme yo mi casa y mi mamá lo sabe. Si estás ahorrando para la boda. Por eso, pero después de la boda, lo que me regalen de la boda va para la casa. Empiecen a mandar sus regalos de boda. Lo de la chama lo entiendo porque es un arreglo que tiene con su mamá y su mamá no se está quejando, le encanta. Pero hay padres que... Pero espera que... Yo le mantengo el apartamento a mi mamá, yo pago todo de ese apartamento. ¿Y tu hermanito? Mi hermanito no vive aquí. ¿Qué le toca a él? ¿Otro apartamento? Ah, no, pero la señora Emily... No, no, mi hermanito trabaja. No, mi hermanito trabaja y vive en los dormitorios de la universidad. Pero ¿y cuando él reclama parte de ese apartamento? Sí. No, ese apartamento es de él también. Recuerden que la pareja de la que estamos hablando son treintones. No es la chama, sí, no, no. Son gente grande, no son gente de 12, 15, 18 años. No, no, son una pareja casada. No, no, una pareja casada. Claro. Que se casó y está chupando las energías de una señora que tiene lo justo. Ahí, Eva. No está chupando nada. ¿Qué se debe hacer en ese caso? A ver, ¿ustedes qué opinan? Muy mal. Hijos que viven en la casa de sus papás porque están ahorrando supuestamente... Parásitos. ¿Está mal visto? ¿Está bien visto? ¿Cómo debe manejarlo la señora? Ella los quemó en las redes sociales y dijo, miren, ellos gastan, gastan, gastan y yo veo que ellos no ahorran nada. Ella dice, ¿qué debo hacer? Debo sacarlos de la casa, debo darles otro chance. O sea, la situación es complicada. ¿Cómo lo manejarías tú? Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métale más al podcast del Flow. Abrimos líneas telefónicas a ver ustedes qué opinan. Estamos hablando de esta madre que, miren, se cansó y quemó a sus hijos en TikTok y dijo, Oigan, ya no aguanto más. Me están diciendo que están viviendo aquí para ahorrar. ¿La mamá de la chama no? No, no, la señora Emily. Ah, perdóname. Pero la señora Emily está representada, me escribió. No, no es la mentira. ¿Qué pasó? Ella dijo lo siguiente. Yo pago todo en esa casa. Ustedes dijeron que se iban a quedar aquí para ahorrar. ¿Cuánto han ahorrado hasta ahorita? Sí. No es que me meta en lo que no me importa. Metase señora. Sí me importa porque están viviendo en mi casa. Y yo quiero saber cuánto han ahorrado para el gancho de mi casa, como dijeron al principio. ustedes me van a dar por quincena cierta cantidad y yo se los voy a ahorrar para el enganche de su casa. ¡Esto, meta mano! Claro, ella dijo... ¡Meta la mano en la canasta! Yo veo que ustedes supuestamente están ahorrando y aquí nadie ahorra. No veo nada. Se la pasan gastando en todo. Entonces me van a dar su plática mensual y yo se las ahorro. La señora se cansó. Mira, hay una cosa, ayudarlo por tres meses, dos meses, pero que llevan un año, un año y medio viviendo de la madre. Dale. Vamos a preguntarle a nuestros oyentes a ver qué opinan. Comencemos a esta hora con Maggie. Maggie, ¿cómo así que te pasó, Maggie? Buenos días. Buenos días. Me gusta su programa. Mire, yo tengo un más o menos similar a ese problema de la señora. Mi hija se casó, compró su casita, pero a los años le fueron aumentando las taxas dos veces por año y llegó el momento que ya no podía pagar la casa. Ok. No sé si la vendió o la dejó ir, no supe nada. Pero me dice, mami, ¿me das permiso de irme a tu casa para ahorrar, para comprar otra casa? Ok, mija, mami, espéjate. Tenía dos hijos. Tenía por dos años. Mi hija ya tiene diez años conmigo. ¡Ah! ¡Diez años! Y tú, ¿y tú has pensado en decirle que se vaya, Maggie? Bueno, ya tuvo otro bebé, entonces mi esposo no la quiere correr porque dice a dónde va a ir. Claro, claro. Y se está enamorando con la niña. Pero ellos se van a cruceros, se van a... ¡Eh! Ah, pero espérate. Se van a cruceros. O sea, tu hija vive con su esposo en tu casa. Claro, con bebés y todo. Claro que sí. No, Maggie, pero no, Maggie. Maggie, tienes que... Mira, yo... Pero apóyala, Maggie. Apóyala. Y además, me imagino, Maggie, que te dejan a los niños, ¿no? Para cuando se van a pasear y todo. Bueno, a veces sí me dicen, mami, vamos a ir al casino. ¿Podemos dejarnos los niños? ¡No, Maggie, Maggie! No, Maggie, no. Maggie, tú eres un ángel, Maggie. Déjame decirte. Maggie, ¿tú necesitas que yo te ayude? Yo puedo hacer una llamada anónima. Maggie, ¿tú quieres que la saquemos nosotros de la casa? No, Maggie, no la saquemos. Mira, Maggie, te voy a decir algo. Eres un ángel de Dios, Maggie, pero de verdad... Es que los padres son así. Es que así son los padres. Mi papá lo harían también. Pero ¿tú sabes el descaro de que tu hija te diga, me voy al casino? Cuídame a los niños. Cuando estoy viviendo en la casa. Maggie, ¿qué situación ha? No, pero la está apoyando. La hija también necesita distraerse. Tiene dos niñas chiquitas. ¿Y Maggie, ¿cuándo se distrae? Cuando... Ajá, mueve. Si te quieres casar y quieres jugar a mamá y a papá, tienes que... Ponte serio. Ponte serio. Ponte serio. A las faldas de tus padres después. Gracias, Maggie, por contarnos tu historia. Qué situación, ¿eh? Y gracias por escucharnos. Mira, vamos a preguntarle también a esta hora. Está por ahí Leo. Leo, ¿tú qué harías, mi brother? Leo, yo tuve una experiencia y te digo que a los muchachos tienes que educarlos. Cuando cumplen años, ya de mayoría de edad y quieren estar en la calle y quieren tener pareja, tienen que tener y atender sus obligaciones. Tú, por ejemplo... Si tú vives en mi casa, tienes que ayudar. Exacto. Leito, y si llegan y te dicen, quiero ahorrar, papi, recíbeme en tu casa. ¿Tú qué haces? No. Yo los puedo ayudar, pero siempre y cuando yo vea que ellos están ahorrando de edad. Claro. Y tú estás saliendo, estás viviendo, estás gozando. Casino. Y yo, tú sabes, sacrificándome por ti y tú no estás haciendo nada, no, mano. Ya tenés la vida. Claro. Ahora vívela. Si yo estoy viendo que tú... No, es que lo del casino me dejó... Y lo del crucero. Y además, cuídame a los niños. Nada. Oiga, uno tiene que tener un poquito de cerebro, en serio. No puede abusar uno de los papás, que ya están terminando su vida. Es un abuso. Leo, gracias, hermano. Mira, preguntémosle también a esta hora, está por ahí Estela. Estela, ¿cómo así que te pasó? Sí, ¿cómo estás? Hola. Gusto saludarte, Estelita. Mucha mamá. ¿Te pasó esto? Sí, sí, mi hija hizo lo mismo. Se fue y después vino para que le ayudara. Y que nunca se fue. Ay, Dios mío. Se quedó un parásito. Estela, ¿y cuánto lleva en tu casa tu hija? Ya, ya, ya tiene como 10 años también. ¡Hala! Parásita. Estela, pero lo bueno es que tú lo tomas con humor. Pero Estela, te hago una pregunta. ¿Ella vino con su esposo? Sí, sí, con su esposo. Y después tuvo que votarlo porque después la esposa tampoco quería trabajar. No, no, no. Ah, no, no. Oye, pero mi gente, de verdad, de verdad, no hagan la gran chama. Eso no se hace, de verdad. Bueno, perdóname, yo pago todo y yo le paso a mi mamá también una cuatita por el apartamento. ¿Sí? ¿Sí? Me pasa que como casi todo lo que ella tiene que pagar. Yo cubro todos los gastos del apartamento, yo pago los taxes de ese apartamento. Yo le paso a mi mamá mensual también cositas. Ah, mira. Fíjate. El mortgage, ¿alguito? Todo, todo, todo lo pago yo. Me encanta. Yo mantengo el apartamento. Igual, igual, estás en la categoría de parásito igual. No soy ningún parásito. Sí, Chama, esta eres... No soy ningún parásito. Digamos que eres un para... Esta es la categoría del parásito. Eres parási. Parásite. Sí, sí. Bueno, regálenme un palabra. Parásite, que estás ahí. Sigue divirtiéndote con el Podcast del Flow. Podcast del Flow. Ey, ¿qué más? Súbela el volumen y métele más al Podcast del Flow. Esto es la candela del día en el Flow. Oigan, se ha ido viral un chef. Esto está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Y es un chef que... Malhumorado el chef. Está prohibiendo en su restaurante que las personas devuelvan la comida. Si pides algo de comer y no te gustó, te lo comes. Él dice, yo no voy a estar permitiendo que la gente siga devolviendo la comida porque están abusando. Sí, pido. Encuentro a veces hasta personas que piden un roll. ¿Viste el sushi? El sushi roll. De 10 porciones. Se comen 5 y devuelven 5. No, no. ¿Y qué dicen? Quiero otro, no me gustó. Él dice, no voy a permitir que esto siga ocurriendo. Dios mío. Y justamente les quería preguntar cuál es la regla de los restaurantes. Porque al menos yo soy de las personas que... No, Santi es terrible. Santi se pasa. Y me pueden decir a lo mejor que soy medio tonto para esto, pero ¿qué hago? Santi pide un plato, ¿verdad? Y si el plato no le gustó, está salado, está crudo, está... Él pide otro más. ¿Y qué hace con el que no le gustó? No me gustó, voy a pedir otra cosa. No, la deja ahí al lado. No. Me da pena. Me da pena. Yo le digo, dile que te los cambian. Él dice, no, 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 me da pena, me da pena, me da pena. Pero es que, por ejemplo... Pide otro. Yo digo... Incapaz de no pedir... Yo vi en el menú que había y yo vi que decía... Claro, fue tu opción. Pasta con camarones. Sí. Pido la pasta con camarones. Sí. Y no me gustó porque soy piqui. Claro. ¿Por qué el restaurante tiene que pagar los platos rotos de mi piquines? Es verdad, tu lengua es la que está equivocada. No, 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 pero, o sea, a ver, porque eres piqui y a ti de verdad no te gustan los camarones, entonces no pidas una pasta con camarones. Pero a mí me pasa mucho, yo tomo mucha limonada. Y yo me considero una persona con criterio al momento de probar una limonada. Catadora de limonadas. Sí, soy catadora de limonadas. Si usted me trajo en su restaurante una limonada que sabe agria, que el limón estaba pasado, o que no está buena, yo te voy a devolver la limonada y te voy a decir... ¿Tú devuelves la comida? 100% y te voy a decir, mira, qué pena, esta limonada no está buena. Yo soy la mesera. Tengo una Coca-Cola. ¿Cómo me lo dice? Yo soy la mesera. Chica, disculpa, esta limonada está bastante agria. No me la voy a tomar, si puedes traerme una Coca-Cola, porfa. ¡Qué agria! La famosa rompe. No, no, pero... ¡Eres la Karen! La famosa Karen. No me parece ser una Karen, es que a veces pasa, ¿verdad? En los restaurantes, yo trabajo en un restaurante y a veces pasa que las naranjas... ¿Cuánto tiempo trabajaste en un restaurante? Dos meses, nada. ¿Es verdad? ¿Qué hacías ahí? Era mesera. Y hay veces que pasa que las naranjas son agrias cuando uno hace un jugo y eso no es culpa del cliente ni es culpa del restaurante. ¿Y comidas devuelto o no? Comidas devuelto también. Si una carne se pasa... Sí. ¿Verdad? Si tú pediste la carne medium well. Y te traen la carne... Well done. Well done. Sí. ¿Qué le dicen? Mira, mi carne no ha estado medio... Mira, qué pena. No me gusta la carne tan cocida. Te voy a pedir, porfa, una pasta. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué haces con la carne? No la comes. No, la devuelves. Y si te la ponen después en el bill, le dices quítamela. Pero es que si no es lo que pediste. Ahí yo no sé qué pasa. O sea, a ver. Yo tampoco, no me da la cara. Si tú pedías un suéter negro y te traen un suéter purple... Me encanta el purple, me lo pongo. Ok, imagínate, ¿cuál color no te gusta? Pero tengo una pregunta. Ay, perdón. Si te traen un suéter... Todos los restaurantes que te estén escuchando en este momento no van a querer aceptarte ahí. Porque saben que eres un dolor de cabeza. No soy un dolor de cabeza, simplemente soy... Una Karen, de verdad. No soy ninguna Karen. Los restaurantes están acostumbrados a eso. Porque si el restaurante cometió un error y la comida no está buena, no es lo que se vendía... No me parece. Yo no me lo puedo comer. No me parece que tú pidas algo. Y esto pasa mucho y me lo están diciendo también aquí en el chat. Esto pasa mucho. Si tú pides algo, te arriesgaste. El menú es azul. Así. Te arriesgaste. Dijiste, bueno, voy a pedir hoy tal cosa. ¡Ay, no! Está muy salado. Bueno, no, lo siento. Es como lo cocinan ahí. No vas a estar pidiendo plato tras plato tras plato tras plato. No me gustó. Cámbiamelo, cámbiamelo. Es una falta de respeto. A mí me parece que no debe ser así. Yo te digo, yo admiro a las personas que tienen restaurante. Porque tener que lidiar todos los días con gente no debe ser fácil. O sea, tener que depender de las papilas gustativas de cada persona. El limón estaba un 30% agrio y yo lo quería un 25%. Esto es un dolor de cabeza. Además, lo siguiente que devolvemos platos es porque me estás dando lo que no es. Yo me loco. Por ejemplo. Claro, pero lo que no es para ti. No, no. Por ejemplo, te pongo este ejemplo. Yo fui el fin de semana a comer ceviche. Sí. Y yo le pregunté al mesero, ¿Este ceviche pica? Yo no como picante. No pica. Seguro no pica. Me trajeron el ceviche. El ceviche picaba. ¿Y qué hiciste? Le dije, mira qué pena, el ceviche pica. Ay, no puedo comerme. No voy a comer con la chavalomita. No, no, no. ¿Sabes quién es así? Mi mamá. Tu mamá. Mi mamá es de las que le traen un plato y dice, discúlpeme, este plato tiene 10 arroces y yo pedí 11 arroces. Y yo le digo, madre, déjalo ahí. Dios me lo como. No, y cuando viene la cuenta y dices, tan caro está esto. Yo le digo, madre, pero bueno. Abramos líneas telefónicas. Abramos, abramos. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Tú eres de los que en el restaurante es Karen, así como la chama? ¿O tú eres de los que tú dices, mira, me trajiste el plato que no era, me lo como igual? ¿Cómo manejas tú la situación? También que nos llamen las personas que trabajan en los restaurantes. Sí, me dicen que cuando devuelves un plato, el próximo viene con sorpresa. Sí. Eso también. Eso me lo están diciendo aquí. La limonada que tú te has tomado a lo mejor viene envenenada. Tienes el ADN de todas las limonadas. Sí, tienes el ADN de varias personas ahí. De todos los meseros. Sigue divirtiéndote con el podcast del Flow. Muy bien, parceritos, nos vamos a las líneas telefónicas. Ustedes pueden opinar acerca de este chef que se ha ido viral porque dice que las personas que no les guste la comida de su restaurante, lo siento, él no les va a cambiar el plato. No, entonces no voy a ese restaurante. Dice, yo no voy a estar cambiando la comida a nadie, si no te gustó, esa es la que hay. Y queremos preguntarlos a ustedes cuando no les gusta algo en un restaurante. Digamos que pides algo de comer y no te gustó. Tú la cambias. Yo lo elegí, ¿no? Te lo comes igual, la pagas, no la pagas. ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo? Andy, Andy es dueño de restaurante. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás, Santiago? Gusto saludarte. Y tú como dueño de restaurante, ¿cómo lo manejas? Por ejemplo, yo tenía un cliente que tuvo como 15 años visitándome y siempre me devolvía los platos. Ay, Dios mío. Siempre, siempre. O sea, cliente de 15 años y siempre devolvía los platos. Siempre, siempre iba en su mesa, siempre devolvía un plato. Especialmente el de él. Oh, my God. ¿Y qué era que hacía? ¿Ya era como una forma que tenía de robar plata o qué? No tanto de robar plata, yo creo que era de molestar. Ah. O de hacerse sentir enfrente de las personas con que iba a visitar el restaurante. Ah, claro. Pero espérate, porque en 15 años ya él conocía el menú, ya había probado todo. Por eso, es que es lo que le decíamos. Ya como era amigo de la casa, le decíamos, pero mira, para no decir el nombre, este, ¿y por qué no visitas otros restaurantes como nosotros? Claro, insoportable. Comenzando por ahí, pero sabes que los cocineros y los meseros ya lo conocían. Y cuando él iba, le hacían los platos desabridos. Ah. Cuando más, cuando más, aunque no lo creas, Santiago, cuando más el plato se lo hacían a propósito mal, más comían. Él no devolvió, en ese momento, él no devolvió. Ay, qué horror. Le gustaba, era que lo trataran mal. ¿Y qué tan cierto es que si le caes mal al mesero o al chef, te viene con sorpresa el plato? Bueno, me pasaba con las limonadas, y lo sé porque un día estaba en la barra, y escuché, escuché a los barmas, mira, ahí viene no sé qué, ya sabes. No, no. Y sabes qué hacían, es cierto, es cierto. ¿Y qué era lo que hacían? Agarraban y echaban de sus fluidos adentro. ¡No, no, 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 no! No tomo limonadas nunca. Ay, Chapa, tiene el ADN de Estados Unidos. ¡Qué asco, Chama! ¿Sabes que por eso yo me enfermo tanto? Me chiqueaste a todos los barteros. ¡Qué asco! Gracias, Andy. ¿Viste? Es que me lo dicen aquí también en el chat. No devuelvan porque viene con sorpresa. Y no seas pesado con los meseros, porque mira lo que te va a caer encima. Andy, gracias por tu honestidad. Mira, vamos a preguntarle a Antonio. Antonio, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, hermano. ¿Qué pasó contigo? De Colombia para el mundo, compadre. Eso, mi rey. Cuente, pues. Bueno, mira, fuimos el fin de semana al restaurante ese chili que le llaman. Sí. Ajá. Y entonces, con los dos niños, mi señora, nosotros no somos de estar jodiendo a la gente porque sabemos cómo es la vuelta. Entonces llegamos, pedimos, vimos la mesa para los niños, la carta. Tres clases de hamburguesas, Diego. Entonces, bueno, este, pero si hay tres clases de hamburguesas, son diferentes porque las tres no pueden ser igual. Claro. Le dimos al, y el que nos atendió fue el mismo barman, ya, bueno, que listo. Ahí ven acá, pero que tiene esta, no, que todo es igual. Sí. Bueno, y la primera atención del barro, no me gustó. Ah. Bueno, le pedimos una, tal. Le pedimos otro plato que mi esposa pidió, que venía con todo, fajita y toda la cuestión. Sí. Ella le dijo, es demasiado grande o para dos o es para una sola persona. No, no, eso viene lo mismo. Bueno, bien. Y le dije, a la suave, cojo la suave, mi amor. Bueno, lo pedimos. Una margarita, mi amor, mi esposa le pidió una margarita. Eh, papi, ¿cómo comieron? Hace margarita. ¿Y cómo terminó la historia, parcero? ¿Y cómo terminó esto? Comieron de todo. Bueno, pero para la bola de la película, entonces llegó el mar, pidió la, pedimos la, pidió la margarita y le dijo, eh, quiero una con limón, solo con limón. No, es que todas son iguales. Conclusión, parcero, que se me acaba el tiempo, entonces. Entonces, bueno, le pedimos una y cuando le llegó todo a la mesa, le trajo la margarita a mi esposa, esa vaina pareciera limonada, no tenía nada de licor. ¿Y devolviste lo que reviste? ¿Y devolvieron todo? Sí, claro, yo cogí de una vez y lo llamé al man y se la devolví y el man me dijo, no, pero es que está igual que no sé qué. Y eso no sabía nada de licor. No, primero fui yo allá a la barra del mal y dije, yo lo llevé y esto no tiene licor. Me dice, no, pero es que eso está igual. Ah, sí, me la vas a salir con esa. Llame al, llame al, 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 al manager, lo llame, directo. Y, y, Y compadre, mire, me pasó esto, pruebe esto, que esto no tiene licor. Y lo probó. Y quieres que te prepare otra? Y sí, señor, pero yo me voy para la barra cuando el mal me la prepare. Ah, a chequear cómo la preparan, claro, bien, parcero, bien ahí, entiende. son muy piqui amigos también. Y son valiosos derechos, ahorita es que lo trataron mal. Pero no hay que ser tan piqui. Gracias, Antonio. Todos hemos trabajado de meseros, en servicios, hay que tener un poquito de empatía también. pero hay que reclamar también tu derecho. Katy, ¿tú no devuelves, Katy? No, no devuelvo, me da muchísima pena. Ay, tú eres de las mías, Katy. y por ejemplo. Y me preguntan, ¿cómo te gustó? Me encantó. Sí, yo soy igual. chico riquísimo. te hago una. ajá. Me da muchísima pena y miedo, porque entonces si me le hacen, viene con sorpresa. Exactamente. Pero si no vuelvo más a ese lugar. Mira, yo estoy con Katy, yo soy de los que, si me va mal, yo no devuelvo el plato, pero en la vida piso ese lugar otra vez. Mira, a mí me molesta mucho la carne chiclosa. Esa es la cosa, lo peor que me puede pasar a mí, es una carne chiclosa. Y no, lo que hago es le digo a Santi, la carne está chiclosa, pero no voy a decir nada. Soy incapaz de decirle al mesero, no, la carne está chiclosa. Si encuentras un pelo, ¿qué haces? Yo grito. No. ¿De verdad? A one life. Yo saco el pelo, y lo pongo a un lado, y sigo comiendo. No sé, es que no. Es que hay que decir la cosa, porque es que estás ayudando al restaurante. Si tú dices, mira, hay un pelo en la comida, tú estás ayudando para que todo el mundo en la cocina se ponga hernets. La carne está chiclosa, tú estás ayudando al chef. A todos los que están escuchando, piénsenos y inviten a la chama. Cuando ustedes vean un pelo rojo entrar por ese restaurante, preparen sus regalitos para que le pongan un regalito ahí en su limonada. Gracias por escuchar el podcast del Flow. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio. Si quieres más diversión y cargarte de la mejor energía, siga escuchando más episodios del Flow a continuación. Nos escuchamos en el próximo.